Como las santiagueras, auténticamente huásican chinas, María de la Cruz. Quiero que me mandes un beso voladito, quiero que me mandes un beso voladito, así comenzará nuestro romance lindo, así comenzará nuestro amor de la vida. Tu mirada, tu sonrisa me cautivaron, tu mirada, tu sonrisa me cautivaron. Ahora quiero que tú me mandes un retrante, ahora quiero que tú me mandes una carta. Quiero que me mandes un beso voladito, quiero que me mandes un beso voladito, así comenzará nuestro romance lindo, así comenzará nuestro amor de la vida. Tu mirada, tu sonrisa me cautivaron, tu mirada, tu sonrisa me cautivaron. Ahora quiero que tú me mandes un recalto, ahora quiero que tú me mandes una carta. Tú me llamas mujer enamorada, eso no me importa, yo solo quiero tu amor y tu cariño, ser yo tu dueña. Tú me llamas mujer enamorada, eso no me importa, yo solo quiero tu amor y tu cariño, ser yo tu dueña.